Vale chicos, tengo otras tres balas, ¿cómo ven? ¿Me arriesgo? ¡Hola que tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que se puedan traer muy bien el día de hoy, nenes El día de hoy estamos en un nuevo video para el canal Y ahora, he farmeado fuera de cámara Recuerden, todos los días en Twitch Link en la descripción Para que vayan y me sigan Porque de seguro ahorita estoy en directo Entonces, pásate, nene Sígueme y me vas a ver totalmente en directo Bueno, pues en el episodio pasado Logramos atrapar unos cuantos dinosaurios Y he ahorrado mucho, tengo 220 gemas Con lo cual vamos a comprar dos cosas bastante importantes Una de ellas es este El ser, amigos Que ya he capturado algunos, la verdad Pero no los he llevado a misológico Entonces vamos a comprarlo por ahí Y el siguiente sería este, el camuflaje Para que ya no me vean Que ya no quiero que me vean Ya después podríamos comprar unas cuantas balas Que me van a dar bastantes Entonces voy a gastar más tiempo en la jungla Esto es para que No se acerquen los dinosaurios, ¿sabes? O es un repelente Y me imagino yo Esto de las huellas la verdad que no me interesa mucho Porque físicamente ya se ven en el juego Y aquí la verdad que meh Vamos a comprarnos este Tenemos para comprarnos el bip bip Así es que vamos a comprarnos el bip bip Y tenemos el de las huellas Tengo 40 Dale ya, cómprate todo, Trush Ya para la siguiente a ver si podemos comprarnos Este, que es el arco Es la ballesta, mejor dicho Que tiene bastante poco rango, eso sí Pero tiene mucho daño Entonces puede que sea bastante interesante Y ya después, amigos El francotirador Entonces, vámonos a la cacería Podría irme acá Que creo que es un lugar donde no conocemos en lo absoluto Vamos a ir, vamos a ir ¿Cómo de que no, chicos? Vamos, vamos Uy, no se ve nada aquí No me lo puedo creer, amigos Bueno, parece México, ¿no? Ahora se va a complicar la cosa Ya que no lo voy a ver mucho Pero aparte, como son carnívoros estos monstruos Sé que va a ser un poco difícil A ver el bip ¿Qué es eso del bip? No sé si puedo hacer algo con el bip Bip, bip, bip No, no hago nada con el bip ¿Cuánto estamos? 170 metros Vale, vale Uy, uy, uy Es que no veo nada, ¿eh? No veo nada Según está enfrente Pero no asimilo absolutamente nada, chicos Ah, estar dormido Pues claro, chicos Está dormido el muy canalla 70 metros, ¿eh? 70 metritos Hay que estar atrás de esta roca, ¿eh? 50 metros Uy, sí se escucha, ¿eh? No sé si lo alcanzan a escuchar ¡Ay, aquí está! Espérate Espérate ¡Ah! Uy, me asustó la verdad, ¿eh? ¡Ándale! ¡No que no, papu! ¡Te atrapé, monstruo del desierto! ¡Toma! Ahora sí ¡Llévenselo! Por fin, ¿eh? ¿Dónde está mi helicóptero? Aquí viene, mira Mi droncito Mi dron, mi dron, mi dron ¡Llévatelo! Vale, ¿a qué que tenemos? Tenemos un anquilosabrio No, no, no Venimos de cacería, chicos Y esta cacería es de las buenas, ¿eh? No tengo muchas, muchas balas Entonces ese es el gran problema Vamos a ver si Acá en la zona de la agüita Que es lo que estaba diciendo Podríamos encontrar a otro, ¿eh? Porque me imagino Es una zona árida Una zona de desierto Donde el desierto abunda Significa que necesitan bastante agua Entonces A ver, ¿quién es ese? Es un anquilosabrio No, no me importan los anquilos en este momento Ahora, estamos a 100 kilómetros 100 metros, mejor dicho Y debe estar bien dormido, ¿eh? Me va a pasar lo mismo que el otro Ahora sí No entendí muy bien Lo que era ¡Mira, sí está bien dormido! ¡Ya lo veo! Espérate, espérate A este sí le vamos a llegar Por la panza Le vamos a llegar por la parte de atrás Mejor dicho Míralo, míralo, míralo Y cómo duerme, ¿eh? Ahorita me lo agarro a zapatazos Como te agarraba tu mamá con las chanclas ¿No te pases? ¡Oh, dale! ¡Órale! ¡Ay, cállate! ¡Ay, casi me eché! ¡Extremo! ¡Muy bien, amigos! ¿Cuántas balas tengo? Vale, vale Creo que puedo con otro, ¿eh? Vamos a buscar al siguiente No, no es Tegosaurio No me sirve ¿Y ese quién es? ¡Eh! ¡Ese no está cifrado! ¡Ay, tengo miedo, amigos! Podría ser ¡Ah, ¿sabes quién crees que sea? Uy, no sé ¿Qué tal si son carnivores? Pero según yo Aquí debería estar este... El Triceratops Vamos a echarle un pequeño ojo Porque igual puede ser Y va a ser nuestra siguiente cacería ¡Ah, caray! Ahí está el bip, bip, bip ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me está viendo? ¿Me está viendo ese? No, ¿verdad? Me está viendo uno de aquí Quiero ver al Triceratops ¡Ahí está el Triceratops! ¡Ahí está, nenes! ¡Ahí está! ¿Pero para qué suena me esta cosa? ¿Si debo de estar sigilosamente? ¡Ya se va! ¡Ya se va! Bueno Ahí está, ¿ok? Vamos a buscar a nuestro... A nuestro Cera Ese sí me lo voy a echar Será Tosaurus Ahí está Por fin lo dije bien, amigos ¿Creen que este... ¡No! ¡Está despiertísimo! Míralo, míralo, míralo ¿Creen que le pueda dar desde aquí? ¡Órale! ¿Ya le di dos? ¿Dónde se fue? ¡Se echó a correr! ¡Por primera vez se echan a correr! Ya me tienen miedo, amigos Se ve el respeto Se huele el respeto Y a mí me respetan De una forma increíble Yo soy... El guerrero dragón ¡Mira las patitas de este! ¿Serán del Cera? ¿No, verdad? Esas son patadas más grandes Son del... Míralo, míralo, míralo ¡Órale! ¡Ya caíte, hermano! ¿Cuántas tengo? Nada más tengo tres, ¿eh? ¡Ah, mira! Ahí está el otro ¡Ah, ya le di! ¡Chicos! ¡Lo tenemos! ¡Hemos! ¡Hemos cazado otro Cera! Bueno, bueno, bueno Ya somos más poderosísimos ¿Tú qué me ves? Oye, si lo pueden llevar al otro No, ¿verdad? A ver, espérate, espérate No te me vayas tan deprisa Yo creo que ya se va este ¡Cállate, cállate, cállate! Bueno, ya no tengo balas Entonces, vámonos Porque si no nos vamos de esta forma Y nos matan No puedo recolectar absolutamente nada Todas las gemas que he conseguido Necesito irme de esta forma Porque si no... ¡F en el chute! ¡Vámonos, nenes! ¡Buenísima, buenísima! Vamos a ir ¿Cuánto cuesta el Triceratops? ¡150! ¡Mamma mía! Vamos a ir a cazar nuevamente Pero, creo que los puedo cazar Sin que me los lleve Entonces, vamos a ir para allá nuevamente Vamos a buscar unos cuantos Triceratops Unos momentos después Ahora sí, chiquitos Que no huela mi miedo Aunque él tiene más miedo que yo ¡Te vi! Míralo, míralo, míralo ¡Órale! ¡Te tiene el corazón, hermano! ¿Ya? ¡Ahí está! ¡Bueno, bueno! ¡Trush! Y su gran... ¡Es que, amigos! Tengo una... Una puntería de Dios, ¿eh? ¡No, hombre! A veces soy una cosa Pero bárbara A ver si por aquí Encontramos algo, por favor Vamos a seguir por aquí Que no nos vea Que no nos huela Que no nos sienta Debe estar por aquí Lo debería de ver, ¿eh? A lo mejor está echado Está dormido, a lo mejor ¡Eh! Está aquí luego, luego ¡Uy, uy, uy! Hay que avanzar cuando... ¡Oh! Ahí, ¿ya ven? Cuando exhala Bueno, súper táctica, Trush De verdad No, hombre, no Te doy un 10, ¿eh? Yo también me doy un 10 ¿Dónde está? ¿Estoy encima de él? Me va a dar miedo ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡No! ¡Puede ser! ¡No me lo puedo creer! ¿Por qué? ¡Por qué? A ver, por aquí Debería de estar nuestro amigocho Mira, mira, mira Por aquí debe de estar ¡Uy, las hueyas, chicos! Ahí está Te veo, monstruo del demonio No lo veo ¡Ay, veo su corazón! Sus pulsaciones ¿Vale uno? ¿Vale dos? No te lo puedo creer Que se echó a correr, cobarde Ven, cómeme Ahora sí, ¿verdad? ¿Dónde estás? Míralo, míralo ¡Ah! El bip es para... Por si no lo tengo en la mano Vale, vale, está bien ¡Uy, no recargué las balas! Menso, Trush ¡Órale! ¡Teddy, compadre! No me hagas esto ¡Ya está, ¿no? ¿Cuántas balas necesitas? ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Vean ese color! ¡No me puedo creer cuántas! ¡Pero vean este! ¡Nunca lo había visto así, eh! ¡Uy, está súper bonito! Menos mal que aquí no me come A ver, cómeme A ver que no me da una mordida ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya sé! Vamos a ir por un Triceratops Hay que tener aquí cuidado Porque estos creo que corren bastante Y se defienden muy bien, eh ¿What? ¿Mi bala no se escuchó? ¿What? Bueno, 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 bueno Pero, ¿qué pasa? ¡Ay! ¡Ah, vale! ¡Ahí está, chicos! ¡Bien! El Tricerat 27 No está nada mal No me lo puedo llevar Por la misma situación De que no está todavía registrado No lo he comprado, por así decirlo Vamos a arriesgarnos muchísimo Con este Con este Cera Y a ver si podemos, eh Oye, ¿qué fallo eso del audio? ¿Qué pasa? A ver, por aquí debe estar, eh El cochino Vamos a acercarnos Ah, no, que viene, creo Ah, no, no, no ¡Ahí está! Ya te vi No me quiero acercar mucho tampoco ¡Ahí está! ¡Te deep, compadre! ¿Qué? ¡No! Pero si le di bien ¿En el Cora? Yo creo que voy a tener que comprar otra arma, eh Aquí, aquí, aquí Mira, mira, mira ¡Uy! Pensé que era ese monstruo Vaya que estoy alerta, eh A ver ¡Ahí está, neres! ¡Qué buen tiro! Uy, espérate Que creo que viene el otro, eh Ya saben cómo son estos de rencorosos Ah, no, pues no, no viene, no viene Vale, chicos Tengo otras tres balas ¿Cómo ven? ¿Me arriesgo? Yo creo que sí me voy a tener que arriesgar, eh Me voy a arriesgar, amigos Pues ya, la vida es un riesgo, carnal Mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Lo huelo, lo siento Hay que atacarlo desde el fin Desde... A la distancia Es que sí tengo miedo Que no lo vaya a matar con tres disparos, eh Uf, no lo sé Porque luego es bien... No, no, no Mejor vámonos Vámonos ya Vámonos ya, chicos ¡Ay! Vean dónde me pone la marca No me lo puedo creer No me hagas esto, por favor Bueno, me puedo ir rápido De hecho, le puedo disparar Y me puedo ir No puede ser Vamos, vamos a arriesgarnos ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Le di! ¡Le di! ¡Llévatelo! ¡Ay! No me lo puedo llevar Porque necesito evacuarme ¡No! ¿Ahí se va? A ver, ¿ahora sí? ¡Ahora sí se lo lleva! Vale, bien, vale, bien No, 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 no Increíble, amigos Mi última bala La última bala Cómo funcionó correctamente Adiós Que te vaya bien No te vayas tan lejos, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 eh! Lo hicimos correctamente Vale, vale, vale Por aquí está la zona cero Para que nos lleven Debe de estar Aquí ¡Uy! Está más adelante ¡Aquí! ¡Vámonos, nenes! Ya podríamos comprar Al Triceratops Pero eso será En la próxima Porque también me gustaría comprarme Este también estaría bueno, ¿eh? Para no malgastar balas O tener más balas ¡Uy! Yo creo que más balas Estaría mejor, ¿eh? ¿Y esto qué es? Simulador De sonidos ¿Los puedo atraer a mí? Bueno, no sé, la verdad Pero bueno, ahí está Y las armas Yo creo que sí Ya es momento, amigos De comprarnos también este Entonces voy a tener que farmear Fuera de cámaras Para Conseguir el arco Bueno, la ballesta, perdón Y también A Triceratops Que estaría bastante genial, chicos Así que bueno Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy La verdad que espero Que les haya encantado Tanto como a mí Dejen este poderosísimo Un like Síganme en mis redes sociales Como Instagram Y también Twitter Y también en el Discord Y también en Twitch Voy a estar haciendo directos Bastante seguido Así que Pues nada, chicos Jújense muchísimo Bye 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 ¡Gracias!